¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato con los últimos antecedentes que hemos recogido desde Puerto Montt, donde poco antes de las 11 de la mañana, una avioneta cae a tierra, estrellándose contra una vivienda en las proximidades del aeródromo La Paloma. Según han confirmado las autoridades locales, seis integrantes de esta avioneta, el piloto y cinco pasajeros, han fallecido producto de este accidente. Claro, realmente habían dudas respecto a la cantidad de pasajeros, pero como la información que se ha entregado directamente desde la Intendencia, serían seis las personas fallecidas. Vamos a tomar contacto con Pedro Camaño para que nos entreguen más información. Pedro. Hola Patricia, bueno, sí, desde muy temprano, desde que comenzó esta trajilla hace más de ya tres horas, hemos estado postados en el lugar, sacando todas las impresiones y viendo el despliegue y el desastre que ocurrió acá en este lugar de Sol de Oriente, acá en Puerto Montt, muy cerca de la Paloma, el aeródromo acá en Puerto Montt. Lo último que supimos, lo que dijo el intendente, es que da una cifra de seis fallecidos, de los cuales serían tres de los hombres, dos mujeres y el piloto de la nave de la empresa Archipiélago, una nave que volaba hacia el sector de Ayacara con trabajadores en su interior de la empresa Cana en Chaca. Esa es la última información que tenemos. Fueron dos viviendas las que resultaron sinistradas una vez que esta nave, al despegar a unos 300 metros del aeródromo, cayó en picada al parecer sobre una de las viviendas y luego se volcó. Ninguno de los habitantes de estas dos casas resultó con lesiones. Ya que no se encontraban en el lugar, pudimos conversar en algún momento con ellos cuando llegaron a ver lo que pasaba. Aún hay otras personas cercanas como para su vivienda porque aquí hay un operativo policial de carabineros y bomberos que están trabajando para establecer qué ocurrió y también porque al interior de la nave se encuentran los cuerpos de estas seis personas que acaba de confirmar el intendente de la región de Olago, Harry Jürgen. Se los invito a que escuchemos las declaraciones de vecinos que estaban en el lugar y también de carabineros. Nosotros estamos haciendo una prueba y de repente sentimos un ruido muy peculiar, así como lo del auto, siempre muy fuerte. Y después llegaron a la inspectora a comunicarnos de que una avioneta había aterrizado en una casa y un accidente y de que la apoderada tenían que retirarnos. Terrible porque nosotros con los chiquillos, con los dos niños, miramos siempre cómo suben y bajan los aviones y yo por broma le decía a los chicos, imagínense chicos, de repente se cayó en un avión y mire lo que pasó. Necesitamos que se vaya el adoro, como es el tercer accidente, tenemos que contar con víctimas fatales. Hasta el momento no sé cuántas víctimas fatales, creo que hay tres, siete o nueve, pero lamentablemente tenemos que contar víctimas fatales en un accidente. Es el tercer accidente que está sucediendo aquí en la zona, en el sector. Tiene mi hija en Paleno hace poco y cada vez que la había despegado, obviamente, sentía miedo porque en estos aviones igual el motor sonaba con muy mala mantención. Escuchaba solamente ruidos y que era un incendio, así que yo me desesperé pensando que era mi casa y no era acá. Yo pido que si pudieran hacer algo con ese aeropuerto, no debería estar ubicado acá. El avión registra salida a las 10.50 aproximadamente desde la aeródroma a la baloma en dirección a Yacara con un registro de un piloto y siete pasajeros. Bueno, en este lugar seguimos apostados, mucha gente permanece y en este momento acaban de cerrar toda la calle porque se están realizando la investigación a cargo de la PDI que se encuentra en el interior de las viviendas y también muy cerca de la nave donde están los cuerpos de estas seis personas, este piloto y estas tres hombres y dos mujeres que son trabajadores de Camachaca que volaban desde el aeródromo a la paloma hacia Ayacara. Lo invito a que también escuchemos lo que nos dijo la gobernadora a minutos cuando llegamos a investigar y a reportear todo lo que estaba ocurriendo en este momento cuando aún las llamas salían de las casas y cuando recién se conocían las primeras impresiones, los primeros antecedentes sobre este accidente de esta nave que cayó sobre esta vivienda acá en el sector de Puerto Montt. Lo invito a que escuchemos lo que nos dijo la gobernadora de la provincia de Anquihue, Vipicia Ollarse. Al parecer no existen, no habían personas dentro de las casas, como ustedes saben, esta es una villa que es más de clase media, la mayoría de la gente sale en la mañana a sus lugares de trabajo, los niños al colegio, así que gracias a Dios esperamos que esa situación nos permita no tener más personas afectadas. Bueno, la mayor preocupación era luego saber qué pasaba con las personas que estaban en estas dos casas afectadas, que estaban incendiadas y... ¿Sí, Pedro? Sí, sí, se escuchó un ruido ahí, el audio apoyo, ¿no? Sí, me gustaba de que la mayor preocupación era eso, saber qué pasaba con los habitantes de estas viviendas. Bueno, en un momento me di cuenta que estaban llegando bastante preocupados, fui y efectivamente eran los dueños de estas viviendas, ellos estaban en su horario de trabajo y las clases, los hijos, así que se descartó rápidamente y una tranquilidad para todos fue el hecho de que al interior de esta vivienda no había nadie. Sí, tanto el intendente, la gobernadora, como también carabineros, lo dijeron con respecto a que una persona que iba pasando frente a estos domicilios resultó afectada luego que esta nave cayó al interior de esta vivienda, una nave que cayó directamente a la cárcel, luego se volcó y cayó en el antejardín. Y eso es de lo que podemos ver desde afuera, de que la reja no está afectada porque, claro, impactó sobre la casa y se volcó en el antejardín. Tenemos más impresiones, tenemos las impresiones específicamente del intendente que fue el que primero entregó la información más detallada y también que confirmó la cantidad de proyectos que iban en esta nave. En el momento escuchémoslo, aquí está lo que dijo el intendente de la región del lado, Harry Jurgensen. Estamos hablando de seis personas fallecidas. El piloto más cinco pasajeros, todos adultos, dos mujeres. ¿Pero había más pasajeros en el avión? No, no había más pasajeros en el avión, están todos los pasajeros ahí, aquí. Se supone que esos son los pasajeros. Sin embargo, hay una discrepancia en el manifiesto de la información, por cuanto se habla también de que habrían sido ocho los pasajeros que iban a abordar el avión, pero finalmente al parecer solo abordaron cinco. Ese es, Pedro, uno de los puntos que más se ha generado discusión respecto de las personas que estaban anotadas en esto que se llama el manifiesto, ¿no? Antes de abordar cualquier avión, la aerolínea debe informar quiénes son las personas registradas allí y ya lo decía el intendente Jurgensen, estaban anotados ocho pasajeros, además del piloto, o sea, nueve en total, pero aparentemente son seis, finalmente, las personas, incluido el piloto, las que abordan la aeronave. ¿No se sabe todavía quiénes son esas otras tres personas? ¿No ha habido novedades respecto de ellos, de quiénes son y por qué, en definitiva, desistieron de abordar la nave? Mauricio, ahí circulando en las redes sociales es un listado, pero un listado que no está confirmado, así que no podemos considerarlo. Hasta escuchar la versión del intendente de la región, uno de las autoridades pertinentes que están en este lugar. Lo que efectivamente explica el intendente es que son seis las personas fallecidas y, bueno, ahí hay que analizar qué pasaba por ese manifiesto, porque había nueve anotados y ahora se habla solamente de seis personas. Especialmente la situación que está viviendo a esta obra acá en Puerto Boa, así que una vez que podamos acercarnos al intendente nuevamente durante el reporteo que vamos a seguir realizando, vamos a preguntarle qué pasa con esta información, qué nuevo antecedente hay, porque ahora se están llevando a cabo los peritajes de la policía de investigaciones, tanto en la casa como también en la investigación que hay en las aeronaves. También tenemos declaraciones del alcalde de Buen Paredes, de Puerto Montt, que también llegó hasta este lugar, al igual que todas las autoridades del gabinete pleno de la intendencia regional. Yo espero que nos sigan ocurriendo más hechos, pero también que a quienes les compete, porque en este momento no es el municipio de Puerto Montt, pero nosotros hicimos las observaciones y no lo hicimos nosotros, hicimos los vecinos, en distintas discusiones, tomen cartas en el asunto y apuren la tranca, y apuren el tema del desarrollo de estos instrumentos que son instrumentos regionales. Bueno, ahí, Pedro, el alcalde Gervoy Paredes hace cargo también de las primeras críticas que vuelven a surgir. Recordemos que este no es el primer accidente que ocurre en torno al aeródromo La Paloma. Este aeródromo es un aeródromo privado del Club Aéreo de Puerto Montt, que lleva décadas ahí en el lugar, pero con el paso del tiempo, con el crecimiento de la ciudad de Puerto Montt, en la medida que aumentaba también el número de habitantes, se autorizó la construcción de numerosas viviendas y otras instalaciones en torno al aeródromo. De hecho, muy cerca del lugar del accidente hay un supermercado, hay centros comerciales, hay recintos educacionales, y la duda, particularmente de estos nuevos vecinos, es si este tipo de accidentes puede seguir ocurriendo, en definitiva, porque más allá de las medidas de seguridad, hay cuestionamientos respecto de la cercanía de viviendas con el aeródromo, ¿no? Al fin, porque al menos hay tres establecimientos educacionales que están desplazados acá, claro, que fueron construidos después de que fue instalado este aeródromo acá en la zona. Bueno, eso llama la atención ahora y eso hace que se levante la preocupación y que se levante la voz de las autoridades. También digan con respecto a que esto ya se debería estar llevando acá por el peligro que se está llevando a cabo. Ahora, hoy cayó sobre casas, pero podría haber caído sobre los colegios. Acá en Puerto Montt, Mauricio, mira, estamos a la espera de que la fiscalía termina el procedimiento de la investigación que está llegando en curso para que luego el intendente salga a dar una aclaración con información más completa con respecto a este accidente. Dime, Patricia. Pedro, sí, claro, lo que tiene que ver con la investigación se está desarrollando ahora todas las pericias. Quería preguntarte por si ya está absolutamente descartado de que alguna persona haya resultado herida, me refiero a los que estaban alrededor. Entiendo que hay una persona que iba saliendo del supermercado que resultó con una luxación de su hombro, pero eso tuvo que ver más bien con la fuerza del impacto que terminó siendo expulsada en ese momento. Bueno, se habla de que solamente una persona es la que iba pasando fuera de la vivienda y resultó lesionada. La mayor preocupación era saber qué pasaba con las personas que habitan en estas casas. Bueno, eso ya se decidió, se descartó ya que pudimos conversar. En primera persona yo me acerqué a dos personas que llegaron y efectivamente ellos eran los dueños y ahí me descartaron que en el interior no había nadie, que muy temprano salieron a trabajar y sus hijos también fueron a la universidad y a los colegios y el vecino también estaba, no había nadie en esta vivienda. Pedro, claro, justamente. Bueno, la vivienda mayormente afectada, la que resulta totalmente incendiada a producto de la caída de esta nave correspondía, nos decía la gobernadora de Yanquiwe a una profesora que a la hora de ocurrido este accidente, poco antes de las 11 de la mañana, estaba trabajando. Y la vivienda, nos decía la gobernadora, estaba afortunadamente deshabitada. Si no, el número de víctimas podría haber sido incluso mayor. Y respecto de la persona lesionada, efectivamente nos confirmaba el jefe médico del SAMU, del Servicio de la Comisión Médica de Urgencia, que se trató de una transeúnte, una mujer de 50 años, que aparentemente producto del accidente, en el momento en que este ocurre, alguna pieza estalla, digamos, salta desde el interior de la vivienda y golpea sus extremidades inferiores, nos decía, sus piernas. Y producto de eso resulta con algunas heridas de gravedad, fue rápidamente asistida por el personal de emergencia y trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas ya fuera de riesgo vital. Así que nosotros nos encontramos ahora en el sector del surmercado, un animal, porque ahí los carreros nos trasladaron para no estar cerca de los procedimientos y también en este momento estamos bastante lejos de la autoridad, como para poder sacar una información de último minuto, pero dicen que ya están terminando y el intendente ya va a entregar una declaración con lo último antecedido, la información que ya se dio recabada por las policías, carabineros y también por todo el equipo también de gobierno. Muy bien, Pedro, nos esperas un momento ahí en Puerto Montt porque vamos a ir al contacto telefónico a esta hora con el doctor Almanzán. El doctor Bazán es jefe médico del SAMU de Puerto Montt, con quien estuvimos conversando más temprano, doctor. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Sí, doctor, preguntarle más antecedentes respecto a esta mujer que sería la única persona lesionada, ¿cuál es su estado actual? Y si hay más antecedentes respecto a de qué manera se produce esta lesión. Bueno, como se señaló previamente, ella es una transeúnte que circulaba al momento del accidente y producto del impacto del estallido de la aeronave, parte del fuselaje la impactan tanto de enfermedades inferiores como sufre la caída y sufre además una luxación en el hombro. Ese fue el paciente con quien se encuentra nuestro personal a la llegada al sitio del evento. Y ella iba saliendo, doctor, perdón, del supermercado, estaba pasando por ese lugar, ¿hay algún otro antecedente al respecto? Mira, detalles de cuál era el trayecto no lo sabemos, nos encontramos con la persona en las inmediaciones y que no debe ser más de 5 o 6 metros la distancia entre el supermercado y la casa donde cayó el avión. Perfecto. Y siendo estallizada la paciente, esta es la al hospital de Puerto Monta, la unidad de emergencias, donde afortunadamente está fuera de riesgo vital y se está haciendo todo el manejo que corresponde al estudio de imaginología y manejo por especialistas para estas tripulaciones. Ya, ¿la condición grave de esta mujer, doctor, es por alguna fractura? Efectivamente, la fractura de femores también inferiores manda luxaciones en la lesión que presentó. Ya, ¿ella iba sola en este trayecto o iba acompañada por alguien más? Al parecer está sola. ¿Y cómo está ella en lo que se refiere a la impresión de un accidente de este estilo? ¿Está, me imagino, con el impacto, con la conmoción de haber visto lo que pasaba con este avión y que además a ella le afectara con esta parte del fuselaje que le terminó golpeando? Efectivamente, producto del accidente hay una conmoción importante. No obstante, no sufrió lesiones craneales que determinaron un traumaquismo. Y respecto al estado en este momento, yo no me encuentro en la unidad de emergencias del hospital, sino que ya pudieran entregarle la información. Ya, doctor, de todas maneras entiendo que, bueno, usted nos decía más temprano que acudieron con todas las unidades disponibles allí porque en algún momento se pensó que podía haber más personas al interior de las viviendas o eventualmente gente que pudiera sobrevivir a este accidente aéreo, ¿no? Justamente, cuando recibimos el llamado de emergencia a las 10.50 horas, a nivel 131, por parte de un transeúnte también, nos informan que capotó una aeronave sobre dos casas en las cuales se estaban incendiando. Ante esa situación, evidentemente, que nos pusimos en alerta general y despachamos todos los móviles disponibles en ese momento. Fueron cinco ambulancias más un vehículo de comunicaciones y logística. Cuando se llegó al sitio el suceso, una vez que empiezan las primeras atenciones en conjunto con la otra institución de emergencias, fuimos despachando ya lo que no era necesario. En estos momentos nos mantenemos con un móvil avanzado más la presencia de nuestra psicóloga ante los requerimientos que pueden haber tanto detenciones hacia los vecinos como a los primeros familiares, los fallecidos que han ido llegando al sitio del evento para hacer la respectiva contención psicosocial. Claro, los familiares y también los vecinos que me imagino están con el impacto tras ser testigos de un accidente de estas características. De esta manera, doctor, entonces se descarta que puede existir alguna otra persona que haya resultado herida a raíz de este accidente. En lo que se refiere al evento mismo de la ciencia, no tenemos más lesionados. Como se señaló, como lo señala bien usted, estamos atendiendo primero a los vecinos que fueron los impactados inmediatamente desde el punto de vista psicológico y nos mantenemos en coordinación con ONEMI y las otras autoridades como también el equipo psicológico de la Sereña de Salud y alertados desde el Servicio de Salud también, ante el requerimiento de atender a más familiares. Muy bien, doctor Bazán, muchísimas gracias por este contacto nuevamente aquí con TVN. Adiós. Seguimos revisando las imágenes de este accidente que se registró ahí en Puerto Montt. Seguimos en contacto, entiendo, con Pedro Camaño que nos está relatando lo que está ocurriendo en ese lugar. Pedro, y aprovechar, sí, de preguntar si es que nos puedes también describir un poco el lugar. El aeródromo, ¿a qué tanta distancia está de donde ocurre este accidente? Escuchaba algunos relatos de testigos que decían que cuando despegó el avión no alcanzó a agarrar mucha altura y termina finalmente tratando de devolverse hasta el aeródromo y es ahí donde se produce este accidente. Bueno, Patricia, aproximadamente unos 500 metros estamos del aeródromo de La Paloma, donde se ocurrió la caída de esta nave. Esto fue el intento, al parecer el intento, o sea, había despegado, ya a los últimos minutos del despegue ya había caído y como dijo la intendencia a primera hora, este venía ya a retorno con el que impactó directamente en la casa, cayó aquí este sector, es un sector domiciliario, donde hay centros comerciales, escuelas, muy, no, a lo menos apareció aquí en el sector. Ahora lo que se está viviendo es que la PBI está llevando a cabo las perijas por orden de la Fiscalía del Ministerio Público, ya acaba de llegar también el Servicio Médico Legal a la espera de poder retirar los cuerpos del interior de las naves, que hasta el momento no sabemos qué condiciones se encuentran. La Fiscalía, y me acaba de decir el periodista a cargo del intendente que ya en pocos minutos ya va a entregar la versión oficial de lo que ha ocurrido y los últimos antecedentes que hay con respecto a este accidente de parálisis que cayó acá en el sector de Puerto Montt. Sí, Pedro, y respecto, ya te lo comentábamos más temprano, el intendente hablaba de seis personas que ocupaban este avión, de un total de nueve que originalmente iban a embarcar, el piloto y ocho pasajeros, pero finalmente embarcan el piloto y otros cinco pasajeros. Nos decía el intendente Jorgensen que son cuatro hombres, incluido el piloto, y dos mujeres las que iban a bordo de esta aeronave. ¿Se sabe algo más respecto de las otras tres personas que estaban anotadas ahí en este manifiesto? ¿Por qué no abordaron esta nave? ¿Quiénes son? Hasta el momento se desconoce esa información y eso es lo que queremos también preguntarle a la hora de la última declaración del intendente. Lo que se sabe es que los pasajeros eran trabajadores de una empresa de Manchaca, que se trasladaban hacia ahí, a cara. ¿A la pesquera? A la pesquera, exactamente. Y si podemos, señor director, también reiterar la imagen que mostrábamos hace un instante, porque se ve a través de la aplicación de Google Earth, es justamente lo que ven ustedes al lado derecho de la pantalla, el aeródromo de La Paloma, que es este aeródromo privado. La pista de aterrizaje está ahí en diagonal, en el costado derecho de la pantalla, y la casa que impacta es justamente la que vemos ahí en detalle. Ustedes ven que frente a la casa hay un supermercado, un Unimark, y el avión aparentemente da una vuelta, ¿no?, al momento de despegar, tratando de regresar a la pista, y es en ese momento cuando impacta de lleno contra la casa que vemos ahí en pantalla. Pero estuvo a metros, Pedro, de haber caído eventualmente sobre el supermercado, por ejemplo, ¿no? Mauricio, en este momento viene llegando el fiscal a dar el punto de prensa, aquí está como complicado el lugar para trabajar, nos van a abrir la reja para poder acceder, a poder conversar con ello y entreguen la última declaración con respecto a este excesario. Ahora en este momento van a abrir la puerta, y vamos a hacer los más detalles con respecto a esta cosa que todo el rato nos ha hecho con respecto a qué pasa con esos otros pasajeros que figuraban en este registro de vuelo, y ahora nos van a dar la explicación con respecto a eso y cuántas, efectivamente, cuántas personas venían en la nave. Sí, estamos viendo ahí las imágenes, muy atentos, Pedro, cuando tú ya nos avises que efectivamente va a estar ya entregándose esta información oficial respecto a lo que ha ocurrido en este accidente. Muy bien, escuchemos, Pedro. Exacto, estamos con el fiscal Yancamán, estamos en vivo para TVN para que nos dé detalles con respecto a este último detalle sobre este accidente que afectó a tanto el bonde de la nave que cayó sobre estas viviendas. Estamos con el fiscal Yancamán. Están esperando que todos los medios puedan hacerse para que él entregue las declaraciones a Mauricio y Patricio. Vamos a escuchar lo que nos dicen. Estamos en vivo para TVN. Escuchen el audio ahí de lo que ellos están colocando ahí para sacar la entrevista tanto de todas las autoridades que están presentes, tanto del fiscal Yancamán como también precisamente del intendente de la Argentina. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Yancán, yo soy fiscal subrogante de la Fiscalía Local de Puerto Montt. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en este momento en uno de los sectores altos de Puerto Montt a propósito de estos lamentables sucesos que se han producido durante la mañana de hoy. Es evidente y es notorio acerca de que el día de hoy sobre un inmueble capotó una aeronave que venía despegando o ya había salido desde un aeródromo cercano. El aeródromo es La Paloma y debemos entregar información en primer orden en cuanto a que según la información que nos ha entregado la Dirección General de Aeronáutica Civil hasta el momento e insisto, es información preliminar que debemos estudiar y establecer, corroborarla, habrían seis personas al interior de esta aeronave al momento en que tapota. Me refiero a un piloto varón y cinco pasajeros, cinco pasajeros de los cuales son cuatro varones y una dama. Desafortunadamente todos han fallecido a propósito precisamente del siniestro. También señalar que en el inmueble que es principalmente afectado por cuando ese avión cae sobre precisamente un inmueble, no habían ocupantes. Así es que desde esa perspectiva los moradores del inmueble se encuentran a salvo. Junto a este inmueble afectado hay dos casas colindantes, ¿cierto? Y ocurre lo mismo. De esas dos casas no hay personas que se vieron afectadas ni lesionadas, tampoco hay fallecidos en ninguno de estas casas ni moradores. Se logró evidentemente rescatar hasta mascotas en cada uno de estos inmuebles. El inmueble principalmente dañado está completamente destruido. Por otra parte hay daños también que se extienden a los inmuebles colindantes. No hacían ser los inmuebles traseros, que también fueron objeto de preocupación. Todas estas víctimas ya están siendo abordadas por los equipos de la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos de la Fiscalía. Tanto del área psicológica como asistentes sociales. Estamos abordados ya en este punto. También estamos tomando contacto ya a través de la Unidad de Víctimas y Testigos con los familiares de quienes ocupaban este avión. Las personas que han llegado hasta el momento, familiares, también están siendo trabajados y abordados precisamente por estos equipos profesionales. Por el momento, como lo hemos planteado, insisto, esta información preliminar, tenemos información de que serían trabajadores de una empresa salmonera que iban en trayecto hacia el sector de Ayacara, particularmente hasta un sector próximo a una salmonera próxima a Galeta Gonzalo, donde iban a desarrollar sus actividades el día de hoy. Era un turno de 15 días que iban a cumplir estas personas, según la información que preliminarmente tenemos hasta el momento, insisto. Todavía se está trabajando en cuanto a la identificación, por cuanto este lugar va a ser periciado por equipos especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es un equipo que viene viajando desde Santiago, ya está en vuelo, lo estamos esperando a eso de las 13 horas aproximadamente que arriben a Puerto Montt para efectos de comenzar a trabajar lo que ocurre aquí, investigar acerca de las razones del siniestro, estudiar el fuselaje y por supuesto que también todo aquello que vincula con este accidente. Paralelamente, estamos trabajando la obtención de información a través de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile está haciéndose cargo de recopilar información tanto con vecinos como filmaciones que existen en este momento que conocemos que ya están circulando a través de redes sociales, testimonios también, pero por supuesto que la información que fluye desde la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de este aeródromo, la información para efectos de corroborar el número y la identidad definitivamente de quienes están en este momento fallecidos a propósito del hecho. ...de redes sociales, testimonios también, pero por supuesto que la información que fluye desde la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de este aeródromo, la información para efectos de corroborar el número y la identidad definitivamente de quienes están en este momento fallecidos a propósito del hecho. Había un manifiesto de nueve personas que iban a subirse a este avión, ¿qué pasa con eso y por qué solamente hay seis? Tenemos información de que esta aeronave no ha efectuado un vuelo solamente el día de hoy y desde esa perspectiva el vuelo que termina en este siniestro es aquel respecto del cual hay un manifiesto con seis personas. Pero insisto, eso es información que debemos confirmar en base a una investigación técnica y seria. Por ahora no podemos entregar con precisión la cantidad de personas. ¿Usted maneja información fiscal respecto a la experiencia del piloto, la experiencia de la misma empresa con estos viajes? Vamos a precisamente, una vez que obtengamos la información, a recabar todo aquello que diga relación con la calidad de las personas, las condiciones en que estaban viajando, ¿cierto? Quienes eran específicamente su expertise y las condiciones de la aeronave. Pero ello todo sobre la base, insisto, de este trabajo técnico que debemos desarrollar a través de los peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. También hemos dispuesto el trabajo ya con el servicio médico legal, hemos coordinado aquello para efectos de que se trabaje tanto la determinación de las causas de los fallecimientos y por supuesto que también sus identidades. Todo ello va a ser trabajado a través del servicio médico legal de Puerto Montt, ¿cierto? En colaboración con los laboratorios más cercanos que tenemos a la zona, que corresponden a los laboratorios del servicio médico legal de Concepción. Muchas gracias, Fiscal. El Intendente de la región de Olago, Jarrayú, que se va a tener en paz legal. De último detalle... Un paso más adelante, si pudiera. Ordenemos los chiquillos para que salgan todos con calma. Si caminó los que se ordenan bien, no nos apretamos todos. ¿Cuál es su último antecedente que usted ya ha recabado con respecto...? Bueno, en primer lugar, expresar la pena que sentimos en la región de Los Lagos por este accidente que nos ha llevado seis vidas y expresarle también nuestras condolencias a las familias. Realmente es una pena enorme para todo Puerto Montt y toda la región. En segundo lugar, también expresarle y reconocerle a nuestros servicios, a los voluntarios de bomberos de Puerto Montt, su rápido accionar, porque realmente trabajaron seis compañías con un profesionalismo increíble de un accidente tan duro y tan complicado. Lo demás está en manos, naturalmente, de la fiscalía, ya le expresó el señor fiscal subrogante, de todo el proceso que ocurre ahora a partir de la investigación y las pericias que debe hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y atendiendo también a las familias que probablemente han perdido a sus seres queridos aquí en este lamentable accidente. ¿No es la primera vez que ocurre un accidente acá en el sector, Intendente? ¿Hay preocupación por los vecinos? Han ocurrido accidentes en este aeródromo en el año 2008, el año 2012 y ahora el año 2019. Este aeródromo tiene un vuelos anuales del orden de sobre 22.000 vuelos anuales. Hay que dar a conocer que es un aeródromo de gran importancia. Aquí hay varias compañías aéreas que funcionan y generan conectividad con toda nuestra región del sur, con todas nuestras zonas apartadas. Digamos que tenemos varios aeródromos que incluso le hemos generado reparaciones y mejoramientos en último tiempo en toda nuestra zona difícil. Y todas estas compañías trabajan hacia Aeropuerto Ayacar, hacia Chaitén. Entonces, 22.000 vuelos anuales. O sea, si uno hace un cálculo, en los últimos 11 años, tuvieron 230.000 vuelos. Naturalmente hay tres accidentes. O sea, si uno mira esas cifras duras, hay muy pocos accidentes en este aeródromo. Y deben entender también que este es el segundo aeródromo con más movimiento en el país, después de Tobalaba. Y Tobalaba tiene vuelos que más o menos son el doble de los que tenemos aquí en La Paloma. Y está ubicado en una zona residencial absoluta. En todas las partes del mundo hay aeródromos de esta naturaleza. Y lo que quiero decir es que este aeródromo es tremendamente importante para Puerto Amor y para la región. Y que además presta servicios de alternativa siempre. Y que este aeródromo funciona por muchos, muchos años aquí. Que la población sigue acercando efectivamente alrededor del aeródromo. Pero es un aeródromo que ofrece, yo creo, que con esas cifras duras, bastante seguridad. Pero este accidente es lamentable, es sensible, es duro. Y naturalmente nos lleva a repensar todo, porque la forma en cómo se precipita este avión, chocando en la base de la casa y generando una explosión inmediata, no había ninguna oportunidad. Bueno, la suerte, por otro lado, es que la casa no tenía, no estaban las personas ahí. Ninguna. Porque de lo contrario, bueno, efectivamente que hay un jardín infantil que se observa desde acá y hay otro colegio más atrás. Y actualmente este tipo de accidentes uno lo sensibiliza y lo motiva a repensarlo todo. Pero también dentro de la realidad, de nuestras realidades aquí en Puerto Amor. Por lo tanto, imagino yo que todo va a ser repensado, estudiado. Pero después también de conocer exactamente la razón por la cual ocurrió el accidente, porque también podemos estarnos adelantando, ya que todavía no sabemos qué es lo que ocurrió. Porque aparentemente el avión estaría retomado el regreso como para tomar la pista. Aparentemente, todo eso está naturalmente en investigación. Muchas gracias. Bien, ahí estaba el Intendente Harry Jorgensen, quien se ha referido a este lamentable accidente, a esta tragedia que ha ocurrido más temprano en la ciudad de Puerto Amor. Autoridades se han referido. También habló el fiscal de este caso, obviamente. Quien ha confirmado, ha dicho que son seis los fallecidos. Se ha hablado de cuatro varones y dos mujeres, trabajadores de la empresa Camanchaca, que se dirigían hacia el sector de Ayacara. Esa es también la información que ha dicho el fiscal. El Intendente, más allá de lamentarse, le ha consultado la posibilidad de remover el aeródromo La Paloma. Él ha dicho que, de acuerdo al plan regulador y cómo ha ido creciendo la ciudad de Puerto Amor, y la cantidad de vuelos que tiene, siendo el segundo más importante y con más movimiento. Acá en el país se ve difícil y que han pasado solo de tres accidentes. Lamentablemente han sido grandes y se han llevado muchas vías. En este caso, han sido seis personas, la fallecía. En todo caso, no se ha confirmado. Más bien, se ha dicho que se va a seguir recabando información, pero no hay una confirmación. Incluso lo ha dicho el fiscal. También conversamos con la dueña de la casa habitación, la cual fue la más afectada, y ella nos decía que salieron muy temprano. Eran cinco personas las que vivían en esa vivienda y que finalmente salieron muy temprano, y por lo cual la casa quedó sin habitantes temprano en la mañana. Bueno, agradecemos ayer el trabajo de nuestros dos colegas del Canal Regional 33 Segundos, que han estado también desde temprano dando cuenta de toda esta situación. Escuchábamos tanto al intendente como al fiscal, pero en paralelo está la comunicación de la empresa Camanchaca, la salmonera Camanchaca, que da cuenta y confirma ya con identidad las cuatro de las seis víctimas fatales. Parte del comunicado que entrega la empresa salmonera Camanchaca Puerto Montt, da cuenta de que lamentan informar que durante la mañana de hoy ocurre este trágico accidente en el cual estaban viajando nuestros colegas José Vidal, Leonel Soto, Érico Ollarzo y Gonzalo Navarro, de los centros Cabudahue y Porcelana, el cual terminó con consecuencias fatales, dice esta información. Como compañía y equipo humano, dice Camanchaca, nos encontramos tremendamente afectados y lamentamos profundamente lo sucedido. Personal de nuestra compañía ya se encuentra acompañando a los familiares y a sus compañeros de labores, prestándoles todo el apoyo necesario en estos difíciles momentos. Este es un gran golpe para nuestra familia Camanchaca y estaremos atentos a los próximos pasos, los mantendremos informados. Firman ahí Álvaro Poblet, el gerente regional, y Manuel Arregada, gerente general de Salmones Camanchaca, dando cuenta entonces de que son cuatro trabajadores de esta empresa salmonera, los cuatro de los seis fallecidos son justamente funcionarios de esta empresa y entregan ya sus identidades. Confirmándose ahí entonces que son cuatro trabajadores que pertenecían a esta empresa salmonera Camanchaca. Había ciertas dudas respecto a cuántos eran los fallecidos. La información oficial hasta ahora, la escuchábamos ahí de parte de las autoridades, son seis personas fallecidas, el piloto más cinco tripulantes, cuatro hombres y una mujer. Según la información que entregó el fiscal, cuatro de esos trabajadores son de la empresa Camanchaca. Tú mencionabas ahí los nombres de esos trabajadores, confirmándose entonces que pertenecían a esa empresa. Claro, corrigiendo además una información que más temprano nos había entregado el intendente, que hablaba de cuatro hombres, incluyendo el piloto, y dos mujeres. En definitiva, serían entonces cinco hombres. Aquí hay ya cuatro identidades de estos trabajadores de Camanchaca, más el piloto y una mujer cuya identidad todavía no se conoce públicamente. Y también atentos a estas otras tres personas que estaban anotadas en el manifiesto de vuelo de esta aeronave que cumplía este trayecto regular y que no habrían abordado. Eso es lo que generó la confusión, pero escuchando lo que mencionaban las autoridades, queda también la duda si hasta finalmente no habían abordado en este vuelo o ya habían sido trasladadas previamente, porque lo que ahí planteaban y que era lo que estaban tratando de dilucidar, era si acaso ya había realizado un primer vuelo y ahora estaba de regreso y retomando otro vuelo. Lo decía ahí una de las autoridades diciendo que este no habría sido el primer viaje que estaba realizando, al parecer estaba retomando ese vuelo y por lo tanto aquellas personas que aparecían en ese papel, en ese documento, podrían ya haber sido trasladadas previamente. Bueno, vamos a regresar a la zona. Están entregando algunos testimonios personal de bomberos que llegó muy temprano también con todos sus equipos a controlar el fuego. Y luego escuchamos lo que hizo señal. Una persona que está acierto en un transeúnte. Sigamos escuchando. Con una unidad de materia peligrosa más el doble de unidades de rescate en el lugar. Comandante, ¿cómo se realiza el trabajo en el ciclo de sucesos? ¿En una emergencia como esta? ¿Hay trabajo con la espuma? Fundamentalmente se trata de prestar, digamos, el auxilio a las personas. Se evaluó la cantidad de personas lesionadas en el lugar. Lo común no existía, solamente una persona alrededor de 50 años que se encontraba frente a una de las viviendas. Y después las labores de extinción del fuego y evitar la propagación a las viviendas circundantes. ¿Son dos casas las afectadas? Son tres viviendas, una la totalidad, y dos viviendas afectadas por el fuego. ¿Por propagación? Por propagación, dos viviendas. Se despachó el doble de unidades de rescate, que es cuarta, octava, más la unidad de materia peligrosa de segunda compañía, más el despacho de lugar reforzado, que es primera, segunda, séptima, y más la unidad de segunda compañía. Bueno, lo más complejo es siempre la cantidad de combustible que exportan estas aeronaves, que obviamente son de alta explosividad e inflamabilidad, lo cual hace que sea una emergencia compleja, por eso se trabajó con espuma al inicio. Gracias, ahí estaba el comandante. Ahí estábamos en vivo e indirecto. ¿Qué ha dicho el comandante a esta hora? ¿Quién es lo que ha informado? Ha dicho que se confirman a lo menos seis personas fallecidas, hace una persona, una transeúnte de sexo femenino, afectada por este lamentable accidente, y que está obviamente en el hospital regional. Claro, y entonces, dando cuenta, ¿no, bomberos? La información, perdón, que ya habíamos entregado respecto de seis fallecidos producto del accidente, todos ocupantes de esta aeronave, y esta mujer que resultó herida de gravedad, pero ya se encuentra, según nos contaba el jefe médico del SAMU, fuera de riesgo vital, una persona que iba pasando por el lugar y que es golpeada por algún elemento que salta tras el impacto de esta aeronave. Una aeronave que cumplía, además, un vuelo regular entre Puerto Montt y Ayacara, ahí cerca de State Ten, con estos trabajadores de la salmonera Camanchaca de Puerto Montt, además del piloto y una mujer cuya identidad... Todavía se desconoce, claro. Y lo que tú mencionabas, esta persona que resulta herida, que está fuera de peligro, iba pasando por este sector, entra en el supermercado y la vivienda, donde finalmente cae esta avioneta. Parte del fuselaje la habría golpeado y es lo que le provoca estas lesiones. Nos contaba ahí el jefe del SAMU, que estaba, obviamente, también impactada, no solamente físicamente, sino la conmoción propia de ser testigo de un accidente de estas características y es por eso que desde el SAMU están prestando ayuda psicológica a los vecinos, a quienes les tocó presenciar este accidente y también a los familiares, por supuesto, de las víctimas que han llegado hasta el lugar y que se han ido enterando de lo que ha pasado con sus seres queridos. Afortunadamente, este inmueble, esta casa donde cae la avioneta, estaba vacío y según la información que entregaban, también las casas colindantes estaban sin personas en su interior y eso, por supuesto, ha ayudado a que no haya más víctimas fatales en este accidente. Bueno, ya decíamos, en paralelo a toda esta situación, al trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, de las autoridades locales, es la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, quien ya ha enviado desde Santiago a la zona los especialistas para indagar respecto de las causas exactas de este accidente. Conversábamos más temprano con el Secretario General de la DGAC respecto de la labor que van a cumplir y estamos en contacto a esta hora con Dani Linares, justamente desde la Dirección General de Aeronáutica Civil con más antecedentes. Dani. Claro, y para conocer más antecedentes de este hecho, estamos junto a Ricardo Gutiérrez, Secretario General de la DGAC. Respecto a lo que ha ocurrido en la ciudad de Portomón, este avión que ha capotado sobre una vivienda, ¿hasta ahora cuáles son los antecedentes que se manejan en torno al proceso de investigación que se abre? Bueno, la información que se maneja de este lamentable accidente que nos afecta profundamente son los mismos que ha manejado la prensa en general porque todos los demás aspectos son objeto de una investigación que tiene que realizarse muy consensuadamente con el propósito de que no se repiten accidentes como este. Ese es el propósito principal de la investigación de la Dirección General de Aeronáutica. Ricardo, en ese sentido, ¿se va a trasladar a un equipo especializado hacia la zona? ¿Cómo se va a realizar el proceso de investigación, el peritaje correspondiente por parte de ustedes para poder recabar mayores datos sobre lo ocurrido? Sí, ya se trasladó al equipo. Se fue a un avión institucional, tres investigadores de accidentes, uno en el área de aeronavegabilidad, otro en el área de operaciones de las aéreas y un investigador general con el propósito de que levantar los antecedentes que sean del caso, tanto en el lugar del accidente como en lo que circunda a la operación de este avión, el despegue, las comunicaciones con la torre, los aspectos anteriores a eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la información que se maneja respecto de la empresa en cuestión de este traslado, también del piloto? ¿Cuáles son los antecedentes que tenías? ¿Contaban con su documentación al día, ambos? Sí, absolutamente. La empresa tenía su certificación de operador aéreo al día, el piloto estaba certificado con su licencia al día y el avión estaba en un estado de aeronavegable compatible con el empleo del avión. En ese sentido, podría no deber ser algún problema de una falla técnica del avión porque estaba previamente chequeado, todo evento, por cierto, a la espera de lo que va a ser las conclusiones de la investigación. Eso no puedo ni debo decírselo porque cualquier antecedente tiene que ser fruto de lo que se logre levantar como producto de la investigación. Pensando ya en el largo plazo, Ricardo, se ha abierto el debate, ya no solamente con lo que ocurre en Puerto Montt, sino que en otras ciudades del país donde aeródromos están finalmente en sectores poblados. Las viviendas han llegado a esos lugares porque los aeródromos son más añosos, en este caso 70 años, y han llegado viviendas nuevas. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la dirección o también el ámbito político de poder de alguna manera dar mayor certeza, mayor certeza de seguridad para quienes viven o transitan por zonas donde hay aeródromos? Yo le agradezco mucho la pregunta porque es muy clarificable. La respuesta es, la dirección de aeronáutica tiene jurisdicción sobre el tema de los conos de protección de un aeródromo desde el punto de vista de los ángulos de aproximación de los aviones. Es decir, si en el ángulo de aproximación de despegue o aterrizaje de un avión se interpone un edificio, la dirección de aeronáutica tiene jurisdicción como para corregir eso y mandar a corregir, y corregir significa corregir, es decir, demoler lo que haya que demoler en el sentido de permitir el libre tránsito de los aviones. Ahora, lo que tiene que ver con densidad poblacional no es un tema en la jurisdicción de la dirección de aeronáutica. No va a cerrar un aeródromo porque está rodeado de casas. Siempre que estas casas permitan la operación segura o más o menos segura de aviones despegando o aterrizando. Son otros los organismos gubernamentales que tienen que ver con el tema de la densidad poblacional. Y en eso está básicamente metido el plano regulador de los distintos sectores donde hay aeródromo. ¿En ese sentido no existe la posibilidad de opinar o al menos no se les consulta en este caso en particular donde hay colegios, supermercados, viviendas en el entorno? Bueno, es que parece obvio. O sea, la dirección de aeronáutica no podría informar algo que es obvio. La solución de eso no es un tema de la dirección de aeronáutica. No pasa por la dirección de aeronáutica regular la densidad poblacional o el uso de suelos que se le va a dar respecto a la densidad poblacional a las áreas que están circundando un aeródromo. En ese sentido, no se pondera quizás el riesgo que dice usted porque usted dice parece obvio, pero pareciera que no es tan obvio pensando en que se sigue construyendo, se sigue densificando zonas donde hay un eminente riesgo. Claro, pero usted me lleva a un campo que no es de la dirección de aeronáutica. La dirección de aeronáutica, si tuviera la capacidad de hacerlo, evidentemente, que lo haría. Haría tal como en el caso de los conos de protección. En las pistas del bosque, en las pistas de cerrillo en alguna oportunidad se han modificado a estructuras de edificios que están interfiriendo con la aproximación de aterrizaje o despegue de las aeronaves. Densidad poblacional no es nuestro campo. Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero no es nuestro campo. Perfecto. Volviendo a la aeronave en sí, ¿de qué tipo es? ¿Cuáles son las características que tiene esta nave sinestrada? Y también hay dudas respecto a la lista de pasajeros. ¿Usted no podría aclarar a qué se debe esta duda? Entiendo que hay una lista original, pero no todos los pasajeros abordaron. Mire, el avión es una aeronave islanda, de fabricación inglesa. Es un avión bimotor, de transporte pasajero, de transporte liviano de pasajeros. En este caso, iba haciendo un vuelo desde La Paloma hasta la cercanía de Chaitén. Ahora, el tema de la relación de pasajeros es un tema que no es absolutamente exacto. ¿Por qué? Porque primero, el piloto declara en su plan de vuelo cuál es su pretensión de llevar a los pasajeros. Lo contrataron para nueve pasajeros y él. Entonces, en el plan de vuelo van a figurar nueve pasajeros. Después, a la hora de salir del avión, llegaron siete pasajeros, por ejemplo. Entonces, corrige esa información con la oficina aeronáutica y le dicen siete pasajeros. Y finalmente, hay un protocolo que en este caso se siguió, que es la torre de control, que en el momento de despegue le pregunta cuántos pasajeros a bordo. Y el piloto, en este caso, notificó siete personas a bordo, incluyéndolo. Ahora, eso puede tener discrepancias con nuestra información o puede resultar finalmente verídico o no verídico. Lo más probable es que resulte verídico. Pero no podemos asegurarlo hasta que no se completen los datos de la investigación. Ricardo Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde con estos datos, por cierto, de este accidente que nos tiene muy pendientes que está ocurriendo ahí en la comuna de Puerto Montt, donde una avioneta ha capotado sobre una vivienda, una vivienda que estaba sin moradores en su momento, pero ya se han confirmado seis personas fallecidas a raíz de este accidente. Muy bien, muchísimas gracias, Dani, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil que se encarga, entonces, como ya veíamos, de la investigación del accidente propiamente tal. Ahora, lo decía Pati el Intendente Harry Jorgensen recordando que el aeródromo es de construcción muy anterior a las viviendas que con el crecimiento de la ciudad se han ido acercando justamente al perímetro de este aeródromo que es del Club Aéreo Puerto Montt, que es un aeródromo originalmente privado, pero que presta servicios para el transporte público de algunas aerolíneas locales, como era el caso aquí de Archipiélagos, decía el Intendente es el segundo aeródromo con mayor tráfico del país después de Tobalaba, aquí en la región metropolitana, y recordaba también otros accidentes ocurridos en años anteriores. es que daba algunas cifras, decía, ahí se registran sobre 22 mil vuelos anuales, lo decías, es el segundo con más movimiento del país después de Tobalaba, y dentro de los accidentes que recordaba fue uno en el año 2008, 2012, y además está en el 2019, de hecho, tenemos algunas imágenes, entiendo, de lo que fue ese accidente en el año 2008, pero se refiere de todas maneras a un accidente que dejó a nueve personas fallecidas, ahí muy cerca de ese aeródromo, un accidente que se produjo a las diez y media de la mañana, que provocó un impacto importante, eran ocho adultos y un menor los que perecieron al interior de esa aeronave bimotor, la cual se incendió luego de estrellarse, se estaba dirigiendo ahí a la isla de Melinca, cayó en un sitio eriazo, a unos 500 metros de un sector residencial, de todas maneras, y es cuando se produce la explosión al caer. Sí, eso es la cercanía del aeródromo de La Paloma, pero incluso un poquito antes de ese accidente del 2008, un avión Twin Otter había caído también en medio de una misión de entrenamiento causando la muerte de otras tres personas, pero decía el intendente Jürgensen, este aeródromo con el tráfico que tiene, con la posibilidad de conexión con otras zonas de la región, resulta imprescindible, evidentemente él está y se manifiesta dispuesto a revisar la situación, pero aquí, como ha ocurrido también con otros aeródromos en el país, más allá de la situación del aeródromo propiamente tal, hay que revisar también qué pasa con quienes autorizaron por de pronto la construcción en las cercanías de este lugar, de las viviendas, de los recintos educacionales, de supermercados, de hecho hay un centro comercial, un mall al lado de una de las cabeceras de este aeródromo, evidentemente están las normas de altura de algunas de estas construcciones, pero la inquietud de los vecinos está respecto de la proximidad de todo lo que se ha autorizado allí tanto en infraestructura de recreacional, comercial, educacional y también de algunas viviendas. Es interesante lo que pasó de hecho el año 2008 con ese accidente que yo te mencionaba donde fallecieron nueve personas porque precisamente días después la DGAC decretó el cierre del aeródromo La Paloma porque consideraron en ese momento que era necesario que se realizaran todas las evaluaciones respecto a si se podía continuar con las operaciones en ese lugar precisamente para poder ahí ver si era el mejor sector y si acaso se cumplía con todas las normas de seguridad que correspondían. Eso correspondió a julio del 2008 cuando se produjo ese accidente. Bueno, vamos a ampliar la información para ir a otras noticias también para contarles a esta hora que temprano se realizó la audiencia de discusión de competencia y formalización de la investigación en contra del cineasta chileno Nicolás López quien es acusado de abuso sexual y también de violación. Sí, vamos a tomar contacto con Esteban Roa quien tiene más antecedentes. Esteban, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, continúa la audiencia de formalización en este minuto se está llevando a cabo un receso acá en el centro de justicia con respecto a esta formalización de Nicolás López el director de cine que recordemos hace nueve meses fue denunciado por ocho mujeres que lo acusaban de abuso y acoso sexual en diferentes ocasiones. El director de cine llegó esta mañana acá al centro de justicia antes de las diez de la mañana llegó acompañado de sus padres como también de su abogada y a esta hora está en la audiencia en la sala en el octavo juzgado de garantía donde se está realizando esta audiencia de formalización. Son cinco hechos los que se le imputan a Nicolás López los que imputa la fiscalía entre ellos está una violación el primero ocurre en el año 2004 a una menor de 17 años esto ocurre en la ciudad de Viña del Mar y hay otra violación también en el invierno del año 2016 de parte de Daniela Guillén Estar son cinco hechos como les decía que también tiene que ver con abuso sexual entre ellos por ejemplo está el caso de Bernardita Cruz que tiene otra connotación en ese caso María Jesús Vidaurre y Daniela Mateluna en total son cinco hechos tres de los casos que se le está imputando fueron parte de esta investigación hace nueve meses en la revista El Sábado que se llamó El Director Sin Filtro y que conmocionó a una audiencia pública esta mañana como les decía llegó Nicolás López acá dijo que estaba confiado con respecto a la realización de esta investigación y a lo que iba a decidir el magistrado los quiero invitar a escuchar parte de lo que fue esa llegada de Nicolás López acá al centro de justicia Soy absolutamente inocente y venimos a aprobar mi inocencia ¿Qué esperas que suceda esta mañana Nicolás? A la salida vamos a hablar ¿Pero estás confiado? ¿Estás tranquilo? Absolutamente ¿Es posible que quede prisión preventiva? Bien ahí estaban parte de las palabras entonces las escuetas palabras de Nicolás López cuando llegó acá al centro de justicia como les decía eso antes de las 10 de la mañana pasadas las 10 de la mañana comenzó la formalización y hasta ahora se está realizando esta audiencia que debería terminar en un largo en largos minutos más tomando en cuenta que recién van analizando el tercer hecho de los 5 que se le están imputando a Nicolás López obviamente todos los detalles se los vamos a estar contando en las diferentes ediciones de 24 horas Muy bien muchas gracias Esteban buenas tardes Vamos con otras informaciones Carabineros detuvo a dos delincuentes de nacionalidad colombiana que se dedicaban a robar celulares y otras especies a transeúntes en Santiago Centro Los detenidos cometían sus delitos montados en bicicletas vamos con Fabián Collado que nos tiene más detalles de esta y otras noticias Fabián buenas tardes Muy buenas tardes Pati Mauricio es uno de los derivados de los motochorros que es los bicichorros así actuaba este grupo de delincuentes los cuales estaban dedicados tanto al robo por sorpresa como al robo con intimidación se aprovechaban en sus bicicletas para poder aprovecharse los descuidos de las personas en el centro de Santiago para arrebatar los celulares y todos los elementos de valor que portara la gente en sus manos o como ocurrió anoche en el sector de calle Portugal Colira es en ese lugar donde cerca de las 10 de la noche se encontraba un joven el cual estaba caminando y es intimidado por estos bicichorros los cuales lo intimidan con un arma y posteriormente le quitan su teléfono móvil para darse a la fuga inmediatamente la víctima realiza esta denuncia ante carabineros de la primera comisaría de Santiago los cuales también realizan patrullajes bajo bicicletas y una hora después es cuando encuentran a estos sujetos los cuales estaban en el sector de calle Monjitas no tenían el teléfono móvil se habían deshecho de este pero fueron plenamente identificados por parte de esta víctima por eso quedaron detenidos son menores de edad de 17 años de nacionalidad dominicana según los antecedentes que pudo observar carabineros y vamos a revisar las declaraciones de ellos una víctima en el sector de Portugal Lira manifiesta haber sido sorprendido por estos individuos que son dos detenidos de nacionalidad dominicana ambos menores de edad estos individuos le sustrajeron un celular a la víctima se dedican al robo de especies en bicicletas operaban a través de la intimidación y por sorpresa además bueno situación que está siendo analizada por carabineros principalmente en sectores que son muy oscuros por ejemplo el parque forestal también el sector del Ira con Portugal y otros puntos del centro de Santiago donde lamentablemente ha existido una masificación de este tipo de delitos bajo bicicletas de los vicichorros con el fin de poder arrancar rápidamente de las víctimas delincuentes que van a ser formalizados durante esta tarde y vamos a revisar más informaciones un violento asalto que ocurrió en la comuna de Lobar Nechea en la calle El Rodeo específicamente a la una y media de la madrugada que delincuentes saltaron las rejas de este condominio que ustedes están observando en pantalla ya al interior de esta casa intimidaron al dueño de hogar también a su esposa la cual se encuentra embarazada y también a niños de dos y cuatro años a todos los amarraron los intimidaron en todo minuto para posteriormente llevarse diversas especies de valor todas estas las cargaron en un vehículo para posteriormente darse a la fuga más de 20 millones de pesos es lo que lograron robar estos delincuentes Carabineros comenzó a realizar la investigación preliminar pero en definitiva la brigada de robos metropolitana oriente la policía de investigaciones quien estuvo a cargo de todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer esta situación afortunadamente las víctimas no están con lesiones pero obviamente un choque luego de esta situación que vivieron durante horas de esta madrugada y además de eso estos delincuentes se robaron joyas también dinero en efectivo algunos artículos tecnológicos y también electrodomésticos vamos a revisar las declaraciones que entregó la PDI los imputados ingresan al domicilio y están en el interior de este abordan en primer lugar al denunciante al dueño de casa y luego se trasladan a los dormitorios y en ese momento se abordan a las víctimas y quienes actúan muy violentos los trasladan posteriormente al dormitorio principal para posteriormente ser custodiados en todo momento por uno de los delincuentes mientras el resto sustraía la especie en este momento nos encontramos efectuando diligencias investigativas y de análisis tanto en inmediaciones como en el vehículo que fue encontrado en la misma comuna a fin de encontrar evidencias e indicios que nos permitan identificar al autor del delito claro muy pocas cuadras desde el lugar de la población lo ermita de la comuna de Lovanechea fue encontrado el vehículo que le habrían sustraído a la familia algo que fue sometido a peritajes y también las cámaras de seguridad del sector ahí en la comuna de Lovanechea con el fin de poder identificar a estos delincuentes vamos a revisar más informaciones nosotros nos trasladamos a la comuna de Colina ustedes van a ver imágenes que corresponden a junio del año 2018 donde luego de un enfrentamiento uno sujeto el cual había sido baleado perdió el control de su vehículo terminó chocando con un paradero del ese entonces Transantiago en las afueras del SAR de la comuna de Colina y además otra víctima terminó fallecida todo esto en qué contexto ocurre es en la población Los Robles cuando llegan dos hermanos en un vehículo no se alcanzan ni a bajar y se encuentran frente a frente con una banda rival ¿por qué se trataban de bandas rivales? porque ellos le estaban imputando a la persona que termina baleada la muerte de su padre por eso que comienzan a disparar en diferentes ocasiones y estos dos hermanos terminan heridos los cuales arrancan del lugar van camino al SAR de la comuna de Colina y es ahí cuando el conductor el que se encontraba con heridas de mayor gravedad pierde el control de su vehículo y justo al frente de este centro asistencial termina atropellando a dos personas una de ellas que perdió la vida además de este conductor entonces dos fallecidos y a raíz de esta situación la brigada investigadora criminal de Colina quien estuvo realizando toda una investigación al respecto y detuvieron a Roberto Jonathan Zamora Sáez y Esteban Tapia Espinosa a los cuales se les va a imputar directamente la muerte de Juan Rodríguez Gatica de 24 años este conductor y también las lesiones en contra de su hermano no se puede imputar la muerte de la otra mujer la que estaba esperando un bus del ex Transantiago Mariana Sepúlveda de 67 años ya que no tienen responsabilidad directa según lo que pudo aclarar la policía de investigaciones escuchemos declaraciones en junio del año pasado en circunstancia que él habrá fallecido cierto con su hermano que era la otra víctima van a una población en la comuna de Colina se encuentran con otros individuos con cuales habían tenido unos problemas anteriores y se genera un enfrentamiento cuando el vehículo del ahora fallecido se dirige hacia el zar de Colina el conductor quien tenía un impacto balístico en su cabeza y en el estómago pierde la conciencia y se estrella o choca un paradido de micros donde lamentablemente fallece una segunda persona que un transeúnte que estaba en el lugar de esas tres personas el día de hoy se realizaron las diligencias pertinentes y se logró la detención de dos de ellas diversos allanamientos se estuvieron realizando en esta misma población de la comuna de Colina durante esta madrugada donde se detuvo a estos dos supuestos responsables los cuales van a ser sometidos a la justicia en el tribunal de garantía de Colina vamos a revisar más informaciones ahora nos trasladamos a la comuna de la Florida donde un joven fue asesinado un joven de 23 años sobre todo esto en qué contexto ocurre en que ellos se encontraban en la intersección de pasajes Aragonita con Rubí cerca de la una de la mañana y aparentemente por un ajuste de cuentas entre bandas rivales se produce una riña y es ahí donde un grupo a dos jóvenes los terminan apuñalando en reiteradas ocasiones los cuales fueron derivados hasta el Zapu los Quillayes ahí llegaron con bajos signos vitales donde lamentablemente lamentablemente uno de ellos perdió la vida mientras que el otro estaba con heridas solo de carácter leve el cual estuvo prestando diversas declaraciones a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones en los cuales de hecho entregaron todos los antecedentes de rigor al Ministerio Público para poder para que puedan detener a los responsables están plenamente identificados y la captura sería inminente durante las próximas horas escuchemos los antecedentes que entregó Carabineros respecto a la investigación preliminar que estuvieron realizando allá en la comuna de la Florida dos personas ingresaron lesionadas al consultorio de los Quillayes ya según información proporcionada por los médicos nos manifestaron que estas personas mantenían diversas heridas cortopunzantes estas personas fueron heridas por un tercero ya en una riña ocasionada a una distancia prudente respecto al consultorio médico siendo trasladados por un familiar de una de estas personas heridas lamentablemente pese a los esfuerzos del personal médico una de estas personas falleció les puedo manifestar también que son dos personas adultas de 23 años toda una investigación de rigor en torno a este caso por parte de la policía de investigaciones también se está verificando testigos lo que va a ser fundamental con el fin y el objetivo de esta investigación además el relato de una de las víctimas la cual podría ser dada de alta durante las próximas horas y la cual ya está entregando datos valiosísimos para la policía para poder detener a los responsables tanto de las heridas de esta persona como de la muerte de este joven de 23 años allá en la comuna de la Florida Mauricio Pati muy bien Fabián muchas gracias por este informe policial buenas tardes buenas tardes Fabián internacional bueno momento de revisar noticias del mundo que sigue impactado ciertamente por lo ocurrido ayer lo informábamos el directo el incendio de la catedral de Notre Dame Ignacio Martínez hoy día con más antecedentes respecto de lo que ha ocurrido durante esta jornada si así es buenas tardes Pati y Mauricio como están muy buenas tardes para todos bueno en estos momentos está dirigiéndose a la nación el presidente Emmanuel Macron alabando el trabajo de los bomberos hablando de la unidad de la sociedad diciendo que es momento de construir tras todos los hechos que ha atravesado el país específicamente con este grave incendio ocurrido ayer en la catedral de Notre Dame en la isla de la Cité en el centro de París que el incendio fue completamente apagado esta mañana según confirmó el gobierno y los bomberos pero si bien se salvaron las torres centrales persisten dudas sobre la resistencia de la estructura de este símbolo cultural religioso para Francia y para Europa vamos a ir a las declaraciones de Macron en un ratito nada más porque está hablando ahora pero sigue habiendo riesgo ¿cuál es el temor Ignacio? Finalmente lo que quedó esa estructura se pueda derrumbar que se pueda ir abajo que alguna parte se pueda derrumbar es uno de los temores sí porque de todas formas pese a que es de piedra y resistió durante todo el proceso del incendio de la propagación de las llamas recordemos los bomberos estuvieron casi 10 horas más de 800 efectivos trabajando para extinguir el fuego si bien resistió la estructura de todas formas se puede haber visto perjudicada y por tanta agua que recibió puede haber sido absorbida y eso haber generado algún tipo de vulnerabilidad eso es un punto bien importante porque esta construcción que ya decíamos ayer es una construcción del medioevo entre el siglo XII y el siglo XIV es de piedra pero es de una piedra bien particular que es una piedra arenisca una piedra relativamente blanda y porosa lo que permitía ciertamente todos los tallados y el trabajo con ella pero al ser una piedra porosa absorbe agua y al absorber agua se puede no solo disolver sino que se puede fracturar y sobre todo que fue parte del debate ayer de por qué lo decía hasta el propio presidente Trump desde Estados Unidos por qué no lanzaban agua desde el aire es porque al margen del peso del agua al caer como se hacen los incendios forestales y el daño que eso podría haber provocado el que una piedra caliente por un incendio reciba de forma brusca agua fría podía generar la fractura de la estructura completa y que es lo que se está revisando hasta ahora si las autoridades de hecho ayer luego de no en referencia ni respondiendo al comentario de Donald Trump en Twitter señalando por qué no se utilizaban ese tipo de mecanismos se aclaró por parte de las autoridades y de los bomberos por qué era que como parte del protocolo para atacar las llamas no se utilizaban aeronaves helicópteros para lanzar agua desde el aire pero si sigue estando este riesgo como mencionamos en la estructura pese a que como decíamos las columnas principales las torres centrales resistieron a las llamas y también gran parte de la catedral porque si bien ayer la imagen era desoladora era algo terrible que causaba gran conmoción de todas formas la gran parte de la fachada de la bóveda central las rosetas esos vitrales tan grandes que representan las rosas del paraíso las frías del paraíso resistieron bastante y no tuvieron una mayor afectación o por lo menos no tanto como se esperaba pero claro en las próximas 48 horas las autoridades y expertos arquitectos ahí vemos imágenes ahí es la imagen del interior que se ve prácticamente la estructura completa estos son imágenes del momento del incendio del interior que hoy fueron difundidas del momento en que los bomberos trabajan precisamente para atacar las llamas y esto es como quedó hoy en una recorrida que hicieron por el interior de hecho el ministro precisamente de interior Christoph Castaner participó también de estas recorridas con los expertos pero está en la etapa de peritaje o sea todavía no se puede ver bien ni saber qué va a pasar incluso la estructura para explicarla digamos tiene bóveda e incluso parte del cielo es de piedra esta misma piedra arenista y sobre ella es lo que los técnicos llamaban el bosque porque cada una de las vigas era de un árbol completo de roble y es eso lo que ardió digamos este entramado centenario también construido totalmente de madera lo mismo que la aguja o la flecha como le llamaban en francés que eran 500 toneladas de madera y cerca de 200 toneladas de plomo y de hecho la aguja era uno de los lugares de la catedral en donde se estaban realizando reparaciones y tareas de rehabilitación y por eso todavía se mantiene la presunción de que el incendio se inició en relación a esos trabajos que se estaban desarrollando porque habían muchos andamios y por ahora se descarta intencionalidad o alguna otra causa en torno al incendio todavía no hay más detalles respecto a eso entiendo que lo que se está haciendo es interrogar a aquellos trabajadores aquellos que estaban participando en este proceso de restauración se está conversando con ellos pidiendo todos los antecedentes pero todavía no hay más detalles que pudo haber sido específicamente lo que originó el incendio y es bueno destacar que no hubo heridos salvo un bombero pero de verdad para lo que fue la voracidad del fuego lo que duró la sorpresa del incidente bueno lo positivo es que por lo menos no hubo personas afectadas vamos a repasar lo que decía hace instantes nada más el presidente francés Emmanuel Macron dirigiéndose a la nación luego de lo que fue esta tarde noche de lunes de terror para París y para toda Francia en este momento quiero dar una palabra de esperanza y de fuerza que debemos tener esta catedral de más de 900 años la reconstruiremos juntos sin duda es parte de Francia se lanzará una suscripción nacional e internacional para atraer todo el talento y reconstruir Notre Dame porque es lo que los franceses esperan y merecen bien estas eran las declaraciones de anoche del presidente francés Emmanuel Macron que se trasladó hasta el lugar del incidente hasta el centro de París donde está la catedral de Notre Dame y estuvo presenciando durante largas horas las tareas de los bomberos y de las autoridades para extinguir las llamas y después se dirigió a la nación vamos a compartir el discurso que está realizando en estos momentos más adelante aquí en 24 tardes pero esa es la primera solo anticipar que lo que ha dicho hace instantes es que anoche vimos la capacidad de unirnos para vencer el incendio de Notre Dame nos recuerda que nuestra historia no se detiene jamás siempre tendremos pruebas que superar y define ya un plazo digamos para la reconstrucción dice que en un plazo de 5 años sería posible reconstruir lo que se incendió y ya comienzan y ya comienzan además a llegar donaciones algunas de ellas bien llamativas por parte primero de los algunos de los principales millonarios franceses vinculados justamente a marcas de lujo tal cual vamos a revisar todos esos detalles y más repercusiones sobre lo que ha ocurrido en París con el incendio de la catedral de Notre Dame hacemos una pausa ahora en metibuano tarde en seguida volvemos con más de la información internacional seguimos adelante amigos en 24 tarde hablando junto a Mauricio y Patricia de lo que ha ocurrido en las últimas horas las novedades en torno a este grave incendio ayer en la catedral de Notre Dame en París acaba de hablar como mencionamos hace instantes el presidente Emmanuel Macron prometiendo la reconstrucción de lo que quedó devastado por este incendio de esta mítica catedral parisina en 5 años y además obviamente se refirió a la unidad del país hasta esta tragedia y a los esfuerzos destacando el trabajo que se ha realizado por parte de los bomberos vamos a repasar parte de lo que decía hace instantes nada más el presidente francés a lo largo de nuestra historia hemos atravesado guerras revoluciones el incendio de la catedral nos recuerda que nuestra historia no acaba nunca que debemos garantizar la continuidad de la nación francesa y que este es el momento de reconstruir esto en cierta medida le da una pausa política Macron el día de ayer comentábamos a las 8 de la noche tenía un discurso tenía que referirse precisamente a todos los problemas la crisis política que atraviesa su país la suspendió precisamente a raíz de esto y ahora todos los esfuerzos y el foco está concentrado en la reconstrucción de la catedral y bueno con esta tragedia la verdad que se desvía la tensión de lo que se llama la crisis de los chalecos amarillos que ha agobiado al gobierno de Macron en los últimos meses con estas manifestaciones el sábado pasado fue la vigésimo segunda consecutiva de estos grupos sociales que más que nada tienen reclamos en cuanto a las políticas salariales e impositivas y el encarecimiento de la nación bueno todo eso ha quedado obviamente en un segundo plano tras esta tragedia en Notre Dame Macron suspendió el discurso que iba a realizar anoche ante la nación anunciando medidas específicas que se venían adelantando hace ya varios días no se sabe para cuándo quedó en definitiva ese anuncio se han conocido algunos detalles en las últimas horas pero bueno ahora todo está centrado en la reconstrucción de la catedral de Notre Dame como decía más temprano hace un ratito 48 horas de peritajes se ha anunciado por parte del gobierno para evaluar la condición de la estructura si ustedes recién nos están sintonizando lo que hemos señalado y consignado es que la estructura central de la catedral todavía presenta vulnerabilidades después del incendio pese a que se salvó y las principales torres también las torres centrales y todo está en estudio por parte de expertos si bueno de hecho las imágenes que estamos viendo allí fueron captadas por bomberos anoche es la primera imagen ingresando ya a la nave central de la catedral donde se aprecia al fondo ahí el altar mayor que sobrevivió increíblemente porque sobre el altar mayor estaba esta aguja o flecha como le dicen los franceses que se desploma hacia el interior pero el techo incluso de la nave central resiste más o menos bien porque tenía esta doble estructura de piedra y sobre la piedra este armazón de madera que es el que el que ardió y claro quedaron algunos forados allí pero hay grandes esperanzas porque hace poco nada más se habían hecho bueno además de las miles de fotografías que hay de la estructura que van a permitir reconstruirla tal como era antes había incluso algunos análisis computarizados al milímetro del interior además del interior para poder seguir digamos una cierta base ahora aceleran los procesos sin duda está en paralelo la investigación de la catedral de la catedral respecto de quién resultó responsable porque acá eventualmente puede haber sido una chispa puede haber sido algún cable puede haber sido una negligencia de algunos de los trabajadores que estaban participando de las tareas de reconstrucción que hemos señalado también en particular en la aguja que se desplomó pero todo eso está en investigación lo que sí las autoridades o sea por ahora descartan intencionalidad por ahora y se basan en la hipótesis de un accidente de hecho digo lo que se está investigando por parte de la fiscalía es la figura de destrucción involuntaria o sea que bueno hacia ese lado apunta la investigación y a propósito de cómo quedó el interior hoy más temprano participó del recorrido el ministro del interior Christophe Castaner uno de los jerarcas más cercanos a Emmanuel Macron y de su confianza junto a los técnicos que están comenzando a trabajar precisamente en lo que va a ser la reconstrucción de la parte de la catedral que quedó destruida por el incendio vamos a repasar lo que decía en torno a las tareas y a la situación que vive la catedral ahora es el tiempo de la reconstrucción el tiempo de la solidaridad de la cercanía con la comunidad católica en París en Francia y en todo el mundo es el momento de la emoción por nuestra propia historia la alcaldesa escuchábamos a Christophe Castaner entonces el ministro del interior varios detalles porque se recuperaron varias de las deliquias que es algo importante obviamente que estaban al interior de la catedral y que era una de las preocupaciones centrales ayer y no se tenía mucha información por ejemplo la corona de espinas que mencionábamos también ayer cuando estábamos transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo en París que fue colocada en la cabeza de Cristo cuando la crucifixión bueno esa corona fue recuperada y se envió al Louvre en las últimas horas luego de pasar en primera instancia por la alcaldía de París tras haber sido retirada de la catedral así como la túnica de San Luis que supuestamente perteneció al rey Luis IX bueno estas reliquias estos objetos fueron recuperados no se sabe qué pasó con otras cosas con otros elementos y antigüedades que estaban en el interior por ejemplo en la aguja que se desplomó se ha informado que había alguna de las espinas de la corona y de los clavos que utilizaron para la crucifixión de Cristo elementos históricos que tampoco está claro qué ocurrió con ellos se presume que sí fueron destruidos en el incendio las rosetas mencionábamos de la fachada donde están los vitrales claro donde están los vitrales que datan del siglo XIII bueno la mayoría o sea las dos principales las dos más grandes no se vieron destruidas y de hecho se mantuvieron y soportaron las llamas y bueno y después gran parte de la fachada y de las torres las más pequeñas sí pero claro las principales y además las gárgolas que son otros elementos también clásicos se presume que quedaron bastante afectadas por el incendio vamos a repasar también lo que decía el jefe de bomberos anoche cuando ya promediaban largas horas de trabajo y se estaba empezando a controlar el incendio explicando precisamente por qué no se lanzó agua desde el aire y cuál es la situación tras las tareas de más de 800 efectivos podemos considerar que la estructura de Notre Dame está salvo y preservada en su totalidad la utilización de medios aéreos es altamente peligrosa y representa un riesgo mayor para este tipo de estructuras de más de 200 efectivos 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 bueno rápidamente para cerrar comentar lo que decíamos más temprano las donaciones que se han anunciado estamos viendo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en París con las personas que se han concluido previo a Semana Santa además previo a Semana Santa increíble terrible y la afectación a la gente en lo emocional y en lo espiritual aparte de lo que significa como obra histórica pero bueno ya se han anunciado donaciones millonarias importantes de montos mayores a los 300 millones de euros por parte de empresarios dueños de compañías de lujo de cosméticos de moda muy conocidos en París además de bueno de aportes de otros privados que ayudarán a la reconstrucción más rápida de la cátedra muy bien Ignacio muchísimas gracias por todo el informe un placer con esto nos vamos a una breve pausa en instantes regresamos con más aquí en 24 TAR regresamos con más informaciones a partir de este jueves 18 de abril Carabineros va a realizar controles preventivos de drogas automovilistas si los nuevos dispositivos se llaman drug test se van a sumar a los ya conocidos alco test vamos con Andrea Pino que nos tiene más detalles Andrea buenas tardes como están buenas tardes 17 unidades móviles que a partir de este jueves 18 y en adelante van a controlar el consumo de drogas en automovilistas así como se hace el alco test ahora se suma el narcotest se los mostramos de inmediato Oscar Zúñiga les muestra estas unidades móviles decíamos son 17 en el país una por región dos en la región metropolitana y a continuación les mostramos los dispositivos y las pruebas que se van a realizar narcotest que se comienzan a realizar a partir de este jueves 18 no hay una estimación respecto del número de controles pero lo claro es que se van a intensificar en fines de semana como el que viene en fines de semanas largos y nos decía el ministro del interior era una cuestión pendiente porque faltaba un dispositivo para detectar drogas en el caso de los controles de tránsito son decíamos dispositivos que van a funcionar a través de la saliva así detectan las sustancias y son cinco las sustancias que se pueden detectar cocaína marihuana opiáceos metanfetamina y anfetamina aparte de las sustancias que pueden detectar estos dispositivos vamos a revisar declaraciones y les seguimos contando respecto de esta novedad el narcotest que empieza a controlarse a partir de este jueves 18 fiscalizar si la conducción del vehículo se está realizando o bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga y de los estupefacientes tolerancia cero a la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol tolerancia cero a la conducción de vehículos bajo los efectos de droga o estupefacientes llegan 17 equipos 6.500 kits creemos que es necesario que se compren más kits y más equipos para equiparar con los alcotestes posteriormente pero es un buen inicio y eso emociona emociona que por fin las víctimas siniestros viales tengan una justicia después en fiscalía y tribunales según estadísticas del servicio médico legal del año 2015 en las diferentes autopsias que se realizaron a las personas fallecidas por siniestros viales se arrojó que un 14% de ellas mantenía presencia de drogas en el organismo claramente es una cifra alarmante y por lo mismo es que nosotros respaldamos y promovemos políticas de este tipo como funciona este dispositivo el conductor debe tomar este kit de prueba que es entregado por el carabinero se rompe el envoltorio se retira un tapón de protección se pasa un hisopo por la boca las encías la lengua y también las mejillas hasta que un indicador dirá que el hisopo estará en condiciones cuando este se ponga de color azul entre 5 y 12 minutos demora este resultado en estar listo y arrojar un voucher o un papel que va a decir si efectivamente se detectaron algunas de estas sustancias o no de resultar positivo este primer examen se pasa a esta unidad móvil a esta ambulancia en donde se va a realizar un examen de sangre a las personas que den positivo en este examen inicial hay multas hay sanciones se puede suspender la licencia de conducir o incluso cancelarla y las multas van a ir aproximadamente desde los 100 mil pesos hasta el millón de pesos dependiendo de si esta persona ha protagonizado o no un accidente y las características de este accidente parte de lo que comienza a implementarse a partir de este jueves 18 entonces con controles de narcotest también una deuda pendiente decía el ministro del interior en esta actividad en que se ha lanzado el narcotest muy buenas tardes Pino muchas gracias por esa información buenas tardes bueno y un incendio en un vertedero ilegal de Quilpue encendió las alarmas entre los vecinos provocó una capa de humo que afectó el desarrollo de las clases en algunos colegios de Viña del Mar Gabriel Huber tiene más antecedentes Gabriel muy buenas tardes exactamente muy buenas tardes bastante denso el ambiente en este sector de Quilpue el mismo ambiente que se respiró en horas de la mañana en la comuna de Viña del Mar puesto que un incendio en un vertedero ilegal comenzó a afectar este lugar y ya con el viento se arrastró hasta la zona costera viento en dirección poniente que encendió las alarmas como ustedes decían en la comuna de Viña del Mar en horas de la mañana cuando algunos establecimientos de la zona céntrica de la ciudad Jardín debieron suspender las clases debido a esta nube tóxica que se arrastraba este ambiente bastante denso que aún permanece en las comunas de Viña del Mar y Quilpue estamos nosotros ubicados en el sector Calicheros de la comuna de Quilpue a un costado de la autopista Troncal Sur donde a esta hora está personal de la CONAF remojando este lugar labores que se han extendido por cerca de 15 horas puesto que este incendio se inició en horas de la noche cerca de las 23 horas del día de ayer fue extinguido sin embargo aún se mantiene en este fuego incandescente el rescoldo fuego subterráneo acá en este sector de un basural clandestino labores que han sido bastante complejas puesto que como les decía el fuego está subterráneo y ha generado esta intensa humareda que se ha extendido por ambas comunas tanto como la comuna de Quilpue como Viña del Mar a esta hora el viento está en dirección norte por lo que ya no se arrastra tanto a la comuna de Viña del Mar está más soportable por así decirlo en la comuna de Viña del Mar sin embargo como les comentaba fueron algunos colegios evacuados suspendidas sus clases tres de ellos el colegio alemán en el sector del salto en Viña del Mar también el seminario San Rafael y la escuela de Chorrillos los apoderados debieron concurrir a retirar a los alumnos a eso de las 11 de la mañana y tenemos declaraciones escuchemos como una explosión como así no sé como una quema no sé de algo tóxico que puede haber sido un tarro que se yo pero una explosión y despertamos y miramos para el frente porque se veía luz y ahí ya estaba el incendio ya estaba recién empezando en la parte de abajo ¿Puro micro basurano? Nada más la gente no respeta nada allá arriba usted ve cómo está al lado la casa de nosotros por la toxicidad del aire ahora se supo que es un vertedero no sé parece que es clandestino entonces hay muchos elementos tóxicos en suspensión más refrigeradores cosas así avisaron los apoderados que había que venir a retirarlos porque había polución así que esa es la idea bueno por medio del whatsapp avisaron que que la casa estaba suspendida por la condición del aire vecinos de este sector rural de la comuna de Quilpues señalan que se ha transformado en un vertedero ilegal esto corresponde a terrenos privados entonces el municipio nos ha dicho que no tienen manera de fiscalizar sin embargo hay cuadrillas que pasan a diario y han cursado más de 20 multas durante los últimos meses es complicado realizar esta labor por otra parte apoderados de viña del mar que debieron retirar a sus hijos del colegio al momento se han quemado 2000 metros cuadrados de este arbusto pastizal y en su mayoría basura latas escombros se puede ver a simple vista muchos neumáticos y que ha generado esta nube tóxica en ambas comunas y que mantiene esta intensa labor a esta hora de CONAF y durante todas las jornadas del día de ayer y en horas de esta mañana se mantuvo personal del cuerpo de bomberos de Quilpues también arrojando agua en este sector que ha sido muy complicado extinguir el fuego en su totalidad fuego subterráneo por el momento camiones aljibes que han tenido que ingresar y salir desde este predio 8000 litros cada camión que se hacen insuficientes para poder combatir esta emergencia que si bien está controlada continúa humeando también tenemos declaraciones de las autoridades que dan cuenta de la suspensión de clases y las fiscalizaciones que se realizan en este predio escuchemos el olor lo que molestaba porque era un olor bastante como molesto a la respiración a la pan bueno y a medida que fue el curso de la mañana nos fuimos dando cuenta que esto no se no bajaba no se disipaba y ahí nos nos reunimos el equipo directivo para tomar una medida por lo tanto le informamos a los padres y a través de un mecanismo que tenemos nosotros internos los papás rápidamente accedieron solo se concretó una sola colegio y los otros colegios los directores optaron por no hacer efectiva yo creo que la única forma que nosotros vamos a tener con el tema de los micros basurales ya es que tengamos multas altas para las personas que comen estos delitos para mi gusto emergencia que ha generado esta nube tóxica que se mantiene controlada sin embargo CONAF continúa las labores de extinción en este punto de la comuna de Quilpue Mauricio Patricia Muchísimas gracias Gabriel buenas tardes Muy bien nos vamos a una pausa pero al regreso vamos a estar con todos los detalles de esta mansión que tiene puesta a la venta el ex tenista Marcelo Tino Ríos que incluso ahí le hizo una rebaja para ver si consigue algún comprador vamos a estar con todo el detalle después de la pausa Estamos de regreso y como le anticipábamos el ex tenista Marcelo Tino Ríos puso en venta su mansión de más de 3 mil metros cuadrados ubicada en el sector de Valle Escondido ahí en la comuna de Lobar Nechea Claro es una propiedad que cuenta con tres pisos siete dormitorios ocho baños y está a la venta por 156 mil UF vamos con Juan Carlos Alarcón quien tiene más detalles al respecto Juan Carlos ¿Qué tal? Muy buenas tardes estamos en la corredora de propiedades que está vendiendo la casa del Chino Ríos que ha estado en la noticia en los últimos días porque se ha bajado mil millones de pesos está en el orden de los 4.300 millones aproximadamente pero ustedes piensan que esta corredora donde estamos en vivo es la casa más lujosa la que tiene el Chino Ríos no por ejemplo ellos tienen el récord de haber vendido islas de haber vendido el rancho más grande en Estados Unidos que pasó por 4 estados aproximadamente y que incluso en nuestro país tienen propiedades que están 3 o 4 veces más caras que las propiedades del Chino Río pudieran llegar a tener unos campos en la Patagonia cercanos a los 50 millones de dólares la casa del Chino Río vale 6.5 millones de dólares aproximadamente entre tanto dinero que por cierto a mi no me alcanza estamos con el gerente general para conversar un poquitito no solo de la casa del Chino Río Patricio sino que del mercado del lujo que hay en Chile existe un mercado se venden este tipo de propiedades tan caras en nuestro país y gracias por acompañarnos y recibirnos aquí muy buenas tardes bienvenido a nuestra oficina siempre respecto a tu pregunta si, yo creo que el mercado del lujo en este país está creciendo ya como no es de sorprender hoy día en los últimos 10 años ya tenemos Ferrari autos de lujo marcas digamos importantes del mundo del lujo ya presentes en nuestro país y claramente el mercado del lujo es un mercado que está creciendo a una velocidad importante hace muchos años años atrás las familias digamos el grupo de poder adquisitivo alto no se daba mucho el lujo en este país trataba de vivir ese lujo afuera hoy día yo creo que hay un mercado importante que ha ido creciendo y si es más normal ver hoy día compras y ventas de propiedades de alto valor mostremos con Pablo cuando están trabajando todas las ejecutivas acá a esta hora hablemos un poquito bueno ustedes han vendido palacios islas no sé si por ahí me suena también la casa de Michael Jackson en Estados Unidos bueno muchísimas propiedades importantes incluso en Chile tienen campos de 50 millones de dólares pero cuéntanos un poquitito de la casa del Chinorrío qué características tiene cuánto tiempo está en venta es una casa grande tiene un poco más de 1200 metros cuadrados construidos un poco más de 3000 de terreno es una casa de Gonzalo Mardones un reconocido arquitecto chileno está en un condominio privado que es Valle Escondido lo cual también le da un plus está ubicado en un alto en una parte alta que permite tener una muy linda visión panorámica de la cancha de golf de Valle Escondido creo que es una casa espectacular con más de 7 dormitorios en suite una casa de full lujo estuve viendo sí tiene 7 dormitorios con cada uno con su año tiene 3 dormitorios más de servicio cierto tiene gimnasio tiene sala de cine tiene bueno un quincho espectacular además la terraza parece que da para el campo de golf tiene una vista despejada o sea super lujo es una casa te diría que dentro de las casas que hay que tenemos hoy día a la venta es una propiedad muy exclusiva y además como te decía el tema de haber sido de un arquitecto reconocido le ha permitido además ganar varios premios de arquitectura internacional está muy pendiente el chino de la venta llama seguido no el chino es bastante reservado y está viviendo fuera de Chile así que nos encomendó a nosotros la venta de su propiedad y cómo les ha ido hay oferente siempre hay interesado y esperamos ya que este año sea un año en que se pueda concretar la venta de la propiedad van varios meses y la gente se preguntará por qué bajó de precio bajó como mil millones aproximadamente está a 5.300 millones cerca de 200.000 UF más o menos bajó a 150.000 UF así es hoy día se bajó un poco el precio y esto es siempre las propiedades tienen este tema que es que muchas veces por más que uno haya construido una casa para uno el mercado tal vez no está dispuesto a pagar eso sino que las propiedades valen lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellas más que lo que uno cree que deberán valer así que uno ya más seguido el chino va a ver cómo va la cosa no el chino es bastante reservado se está mostrando la casa eso sí sí ha salido harto en las noticias no por nosotros pero ha salido digamos en algunos artículos de esta noticia y obviamente la idea es tratar de aprovecharla para lograr la venta perfecto y el año pasado cómo le fue las ventas nosotros estamos comenzando nuestro segundo año ya operativos ya con oficinas en Puerto Ara ya funcionando en Zapallar cuarta y quinta región y acá en Santiago en Alonso Córdoba en Vitacura con nuestra oficina acá en Santiago el año pasado fue un muy buen año con ventas de más de 50 millones de dólares así que para un primer año creo que ha sido más que exitoso maravilloso gracias Patro gracias a todos también las interrumpimos ahí en sus labores no sé cuál de todas ellas se va a ganar la comisión de la casa del Chino Río ahí veremos cuál de todas las vende pero bueno se está mostrando y un datito que me contaron por ahí un pajarito que está con arrendatario entonces igual que cuando uno vende el departamento la casa se está mostrando con arrendatario incluido así que veremos cuál es la suerte de esta casa del Chino Río 4.300 millones aproximadamente cerca de 150.000 UF es el precio de una casa grandísima que se ha ganado premios de arquitectura internacional también y que está también a la venta hace ya aproximadamente 8 o 9 meses así que con todas estas imágenes y la hermosa casa del Chino Río nos despedimos desde acá desde Vitacura que estén muy bien muy buenas tardes gracias Juan Carlos buenas tardes 2 de la tarde ya con 53 minutos vamos a una pausa y regresamos con más informaciones 24horas.cl regresamos con información de nuestro portal web mucha atención porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un llamado a postular al subsidio para la clase media exactamente los requisitos y datos claves para postular a este beneficio los encuentra en nuestro portal de noticias 24horas.cl con más informaciones de Chile y el resto del mundo y que además estoy viendo confirma que este viernes TVN va a transmitir Jesús de Nazaret perfecto ¿tienes el horario o hay que ingresar a 24horas.cl para descubrir? muy bien hay más información por supuesto siempre en canal 24horas gracias por acompañarnos que tengan muy buenas tardes que tengan muy buenas tardes